Cualquier canción, sin ninguna preocupación Mientras yo estoy aquí, con todo este peso en mis hombros Ha sido un día largo, falta mucho por hacer Ella me jala diciendo, papá ven aquí En el castillo hay un baile, y me ha limitado Necesito aprender este baile, papá, por favor Yo bailaré con mi princesa, mientras en mis brazos esté Porque algo sé, que el príncipe nunca sabrá Yo bailaré con mi princesa No quiero perder ni una canción Porque pronto, la medianoche se acerca Y ella se irá Y me dice que es un buen chico, que me impresionará Ella quiere saber, si el vestido está bien En la escuela habrá un baile, y me ha limitado Y necesito practicar nuestro baile Papá, por favor, yo bailaré con mi princesa Mientras en mis brazos, porque algo sé, que el príncipe nunca sabrá Yo bailaré con mi princesa No quiero perder ni una canción Porque pronto, la medianoche se acerca Deja, y ella se irá Papá, por favor, yo bailaré con mi princesa Mientras en mis brazos, porque algo sé, que el príncipe nunca sabrá Yo bailaré con mi princesa No quiero perder ni una canción Porque pronto, porque pronto, la medianoche se acerca Y ella se irá